La vacuna es segura, es confiable. Pues es una forma de sobrevivir, de pasar esta pandemia que ha sido tan difícil y tan dañina para todo el mundo. La vacuna es la salvación de la gente que quiere tener otra segunda oportunidad en la vida. Es una oportunidad. Para mí fue fantástico, porque yo me siento segura ahora. Yo creo que va a ser la mejor arma de protección para poder regresar a la normalidad. La vacuna no contiene virus ni muerto ni vivo. La vacuna no tiene restos de tejido ni ningún tipo de tejido fetal. No hay cerdo en la vacuna. La vacuna, por la tecnología que ya se tiene en este momento y desde hace años que se ha practicado este tipo de vacuna de RNA, que es así como se le llama, RNA, es una vacuna que le decimos a la comunidad, es una molécula, es una sustancia que le van a poner en su cuerpo, pero es seguro. Y esta sustancia no es el virus, lo que hace esta molécula es que le enseña a su cuerpo a producir esas defensas que su cuerpo necesita para poder atacar al virus si en algún momento la persona se llega a infectar. Tenemos la mejor vacuna, la más eficiente. La vacuna está estudiada, la vacuna es segura. El objetivo primordial de la vacuna es la prevención y disminuir los riesgos de que se agraven los síntomas cuando alguien se infecta. Yo encuentro que todos nosotros debemos de recibirla de esa manera, educarnos primero de que es la vacuna para que ustedes puedan tomar su propia decisión de la información que se le da. La llegada de la vacuna significa muchas cosas. Primero, es muy buena, porque hay una luz al final del túnel y la llegada de la vacuna nos da esa luz y nos acerca muchísimo más al final del túnel lo que es COVID. Necesitamos que todos cooperemos para regresar a la normalidad. Estamos tratando de hacer el trámite de registración lo más fácil posible, porque a veces tenemos el problema de acceder a una computadora o de no saber cómo registrarnos. No queremos que eso sea una barrera en nuestra comunidad latina hispana. Hay un número de teléfono al que se comunican, les contestan en su lenguaje, en español. Todo es confidencial y nuestro objetivo principal es estar con nuestra comunidad, con los pacientes que vienen a poner la vacuna y explicar paso a paso. Nos tomamos el tiempo de que se sientan cómodos y de que aclaren todas las dudas de la vacuna. Yo ya me la puse, yo ya me la puse las dos, hace como dos meses no puedo explicarle lo que se siente adentro de la gratitud, del alivio de saber que yo incrementé las chances de poder seguir criando a mis hijitos, de que mis propias chances de poder estar en la vida de ellos han crecido exponencialmente. Mis chances de poder estar acá para ayudar a mi esposo, para ayudar a mi mamá. Estoy esperando que ellos ahora reciban la vacuna. Mi mamá está en Argentina, así que va a recibir la Sputnik, que es 92% de eficaz. Así que bueno, y este es un poco el mensaje para las familias transnacionales. Nosotros que vivimos acá y tenemos familias allá, en toda Latinoamérica, para que sepan, todos los epidemiólogos dicen, cuando se le cruce una vacuna, póngasela. ¡Gracias! ¡Gracias!